Mi nombre es Paulina Cristina Baltazar, aspirante a líder para la educación comunitaria. Soy originaria de la trinitaria Chiapas. Las experiencias que me llevo durante estas tres semanas de formación inicial en el seminario Héroes de Acero, impartido por el CONAFE, me motivan a mí para llevar la educación hacia las comunidades más marginadas y apartadas de nuestro país. De igual manera, implementar estas estrategias que ha aprendido durante esta semana, basado en los intereses y necesidades que tienen los alumnos, de igual manera, me servirá para llevar una educación de calidad con los alumnos, involucrándome con los padres de familia y la comunidad en general. Toda esta experiencia que he obtenido me es de mucho beneficio. A todos los docentes que vean este video, les motivo a que sigamos participando, llevando esta educación de calidad hacia estas comunidades marginadas. De igual manera, implementando todas las estrategias y si es necesario, volver a reproducir cada uno de los seminarios para seguir aprendiendo y llevar a la práctica todos los conocimientos que vamos a estar obteniendo. Muchas gracias y hasta pronto.